La responsabilidad como tal es una cualidad que tienen todas las personas y que debemos de una u otra forma poner en práctica. Sabría el cumplimiento de las obligaciones, responsabilidad en llegar temprano porque vamos a tener a alguien ahí que está necesitando nuestros servicios. Consideramos que es de los más relevantes porque si tenemos responsabilidad con el cumplimiento de nuestro servicio, con prestar una información adecuada a nuestros estudiantes, pues eso hace que se facilite el proceso. A dar un poco más de nosotros, a ser mejores personas y estar más comprometidos con nuestra institución. De cumplir puntualmente nuestro horario laboral, también de brindar una adecuada información, la responsabilidad en cuanto al seguimiento de los procesos con los estudiantes. Es fundamental para la Universidad de Matalena porque nos van a percibir como una institución y con unos profesionales, con unos trabajadores más honestos, más confiables y eso permite mejorar y prestar mejor servicio. Invito a todos mis compañeros del área de cartera y de la universidad en general para que conozcan, identifiquen y puedan aplicar cada uno de los valores institucionales. Comunidad universitaria, les hacemos esta invitación para que todos nos unamos a esta campaña liderada por la Dirección de Talento Humano, en la cual vamos nosotros no solo a comprometernos a cumplir con los valores, sino que los vamos a ejecutar y vamos a reflejar lo que significan y lo que son para la universidad. Y de esta manera nosotros vamos a vivenciar, después se va a hacer cotidiano, practicar nuestros valores. Somos servidores con valores, somos servidores responsables.